¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, hoy de lo mejorcísimo. Y bueno, este video es especial porque les voy a hacer una presentación oficial de lo que es mi tienda virtual, ¿ok? No les quise hacer como que este video en lugar de uno normal, pues es que hoy se subieron dos, uno sobre un caso normal y este es oficial de la presentación de mi tienda. No lo había podido hacer antes porque como ustedes pudieron ver en historias de Instagram y demás, no estaba en mi ciudad, estaba haciendo algunos trámites y tuve algunas cirugías menores, entonces por eso es que hasta ahorita pude, pero con mucho gusto aquí les traigo este video. Les quiero platicar que mi tienda oficialmente abrió el martes 23 de marzo de este 2021 y tenemos envíos gratis por apertura toda la semana, es decir que todavía hoy domingo, lunes y martes ustedes pueden adquirir sus productos favoritos, sus playeras, sus sudaderas, porque tenemos en blanco, tenemos en negro la sudadera que ha sido la favorita de muchísimos, la pueden encontrar en blanco o en negro, hay también una así como de gatitos, hay muchos productos que les pueden gustar y que son oficiales de nuestra comunidad fantasmita. Esto la verdad para mí es como un sueño, es un paso muy grande para mí. Y yo cuando empecé con mi canal, la verdad es que jamás en la vida a mí se me hubiera ocurrido, ni siquiera lo pensaba más bien, en que yo llegara a este punto de mi canal, a ver si que mi carrera en YouTube, que fuera así, o sea que llegara a tener una tienda virtual, de que nuestra comunidad fuera así de grande y demás. Entonces por lo cual este proyecto yo ya lo había pensado pues años antes, yo les había dicho que yo ya quería que nosotros tuviéramos alguna cosa física, así algún producto que nos distinguiera a nosotros, a nuestra comunidad fantasmita. Y realmente es que se empezó con pláticas ya formales de este proyecto en noviembre del año 2020 más o menos. Tardamos unos meses en que todo estuviera en orden y pues se lanza el 23 de marzo del año 2021. Así que hoy les voy a contestar algunas preguntas que ustedes tienen, que me han hecho, les voy a enseñar la página, cómo pueden comprar y demás para que ustedes aprovechen lo que es el envío gratis. Y pues bueno, entonces ¿qué les parece si antes de todo nos vamos acá a mi computadora porque yo les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden comprar? Ok, ya estamos aquí, entonces nos vamos a ir a nuestro navegador que ustedes gusten y así es el link de nuestra tienda, es psbymarijo.com, así como lo estamos viendo. Y ahí te sale ya tienda psbymarijo y ¿por qué ps? es Paranormal Stories by Marijo. ¿Ok? Entonces ya nos vamos, esta es nuestra tienda. Si se fijan acá arriba dice envío gratis por lanzamiento, nuestro nombre, Paranormal Stories by Marijo. El inicio, aquí está nuestra introducción del canal para que ustedes sepan que esta es mi página oficial. El catálogo, acá lo podemos ver, cómo nos puedes contactar al equipo de este proyecto, pues sobre mí, cómo es que todo y rastrea tu pedido. ¿Ok? Entonces pues bueno, si nos vamos un poquito más abajo, aquí podemos ver algunos de los productos. Aquí por ejemplo está la sudadera que a muchos les ha gustado en color negro. Yo la tengo en blanco, entonces ustedes más o menos la pueden ver. Si miden más o menos que yo, yo la pedí M, me quedó un poquito oversized porque así yo la quería. Y yo mido unos 54 más o menos, entonces pues por ahí para que se den una idea. Tenemos crop tops, aquí como pueden ver de cringe paranormal. Todos son nuestras frases que decimos, aquí está la que yo traigo justamente, la tenemos en blanco. Y la tenemos en negro también. Aquí está Amy, la podemos ver. A Amy acá, claro que tenía que tener su parte aquí oficial. Y si queremos ver el catálogo completo, nos vamos a esta parte. Ahora aquí abajo también pueden ver el último video que subí y demás. Ahora, esta es otra pregunta que me hacen mucho. Aquí por ejemplo yo soy de México y está de que mi bandera y mi moneda oficial. Aquí ustedes lo pueden cambiar a donde ustedes quieran, si son de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina. Automáticamente ustedes metiéndose a la página, se les va a cambiar a su moneda oficial. Si están en Argentina, en pesos argentinos y demás. Entonces vamos a ver el catálogo completo para que ustedes vean más o menos. Aquí están, miren. Todas las tenemos en versión blanco o negro de cringe paranormal, CEO de la oscuridad. Acá tenemos otras que son en crop top, porque cringe paranormal pues es nuestra frase súper oficial. Tenemos los collares, tenemos también fundas, las sudaderas que a todo el mundo le encantaron. Aquí tenemos otro tipo de playeras, otros diseños. Otros diseños de sudaderas también súper bonitos que tienen el gatito ahí. Como de canal, porque mis gatitos también tienen que estar aquí. Amy, obviamente, les digo en sudaderas y en playeras. Y pues mi frase favorita. Y yo creo que muchos de ustedes tienen que tener esta playera de no me digan que no lo haga porque lo haré. O sea, en blanco y en negro también tenemos calcetitas oficiales para aquellos días de frío. Y bueno, entonces, por ejemplo, vamos a escoger esto. Aquí si se fijan ya cambió a pesos mexicanos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esto en nuestro carrito. Ok. Aquí, aunque a ustedes les salga este precio, son dólares. Porque recuerden que siempre se utiliza como por moneda internacional los dólares. Pero no se preocupen que al ustedes pagar, aquí si se fijan dice pues 20 dólares, ¿verdad? Al ustedes pagar se va a cobrar en la moneda de ustedes. Así que no se preocupen de hacer la conversión y demás. Si se fijan, aquí está ya nuestro carrito. Aquí se agregó un descuento adicional que también tenemos del 5%. Este es el código PS5. Y pues entonces ya nos sale, además del envío gratis, un pequeño descuento extra. Ok, entonces aquí ustedes ponen sus datos, su email, a dónde les va a llegar, qué opción ustedes quieran pagar. Si se puede Noxo, se puede Paypal, se pueden todas las tarjetas de crédito, de débito y demás. Y a pesar de que aquí sale en dólares, ustedes van a pagar en su moneda. Así que les digo, no se preocupen por convertir y demás, que así es como les va a llegar. Y bueno, al a ustedes ya hacer su compra y demás, pues ya les va a llegar un mail confirmándoles pues que su pago ha sido exitoso. Y que muy pronto ya les van a informar cuándo sale su paquete, cómo va el rastreo y demás. Recuerden que también por pandemia esto puede tardar un poco más. Porque pues ya saben, estas cosas de que de repente pues no funcionan completamente los horarios de las paqueterías. Por lo menos en México así es. Si trabajaban antes de 7 de la mañana a 7 de la noche, ahora trabajan de 9 a 5, una cosa así. Los envíos gratis son a todos los países. Recuerden, todavía tienen hoy, lunes y martes para comprar con envío gratis. Espero que les hayan gustado mucho estos productos. Este es solo el inicio. Obviamente tenemos planeados más diseños y demás. Pero por lo pronto esto es pues como que toda la representación de nosotros en algo físico. Que es en playeras, sudaderas y demás. Entonces por favor si ustedes compran, etiquétenme en Instagram yo para ver. Y cuando les lleguen sus productos, también etiquétenme. Porque yo voy a estar muy contenta de verlos a ustedes usando estas cosas de nosotros, los fantasminas. Y bueno, entonces esto ha sido todo por este video. Simplemente les quería mostrar como es, como se compra en la tienda oficial. Y como se ve nuestra tienda oficial. No se dejen engañar, simplemente así es como se ve nuestra tienda. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.